Buenos días, Carlos Ojea Falcón, miembro del Buró Político y del Comité Central, electo en el 16 Congreso del Partido Comunista de Venezuela, realizado los días 3, 4 y 5 de noviembre del año 2022. La mañana de hoy, el Partido Comunista de Venezuela me ha encargado la vocería de esta declaración para tratar los siguientes temas. En primer lugar, el Partido Comunista de Venezuela insiste ante el pueblo trabajador venezolano en denunciar y en desmontar y desenmascarar la política falsa o la farsante política gubernamental de llevar a cabo un supuesto diálogo social tripartito que tiene como objetivo desarrollar la estrategia para producir un nuevo esquema, una nueva estructura salarial en nuestro país. Se trata de un parapeto integrado o compuesto por representantes del gobierno, representantes del empresariado nacional y los representantes sindicaleros de la central patronal pública mal llamada socialista bolivariana de los trabajadores. En este sentido, el PSB reitera su denuncia con relación al desmontaje del salario en nuestro país. Es decir, el salario como el valor que tiene la fuerza de trabajo de las y los trabajadores venezolanos viene siendo progresivamente precarizado, progresivamente desregularizado, progresivamente desmontado como institución, como concepto de la clase trabajadora, bueno, para vender su fuerza de trabajo a patronos públicos o privados. Se trata de una estrategia que tiene por objetivo desregularizar frente a las leyes del país, frente a la constitución y las leyes del país, bueno, todos los elementos o todos los conceptos que están asociados a una institución que ha sido el resultado de históricas luchas de la clase trabajadora en el mundo y en particular en nuestro país. El salario hoy precarizado, hoy desregularizado, hoy bonificado mediante el otorgamiento centralizado de los llamados bonos de la patria, bueno, va siendo progresivamente debilitado para crear las condiciones objetivas que le permita al gobierno nacional en concertación y pacto con la patronal privada representada en Fede Cámara y con los representantes sindicaleros de estas centrales, bueno, poder producir un nuevo concepto salarial que permita establecerlo en las leyes como derechos, como supuestos derechos de las y los trabajadores. Este nuevo concepto desvincula el salario de otros conceptos igualmente establecidos en la ley, en la constitución y en las leyes, como el derecho a las prestaciones sociales, como los fondos de ahorro, como la estimación, los montos para la estimación de las vacaciones, los montos para la estimación de las utilidades de fin de año y en fin, en fin, ir progresivamente creando ese conjunto de condiciones que permita desvincular el salario como concepto principal, como concepto fundante de los otros derechos que asisten a las y los trabajadores en sus relaciones sociolaborales. Y de esa forma, ir progresivamente sustituyéndolo, bueno, por supuestos beneficios no asociados al salario, como el bono, probablemente acaban de pagar uno por el carnaval, seguramente ahora viene uno por Semana Santa, o le asignan cualquier otro tipo de denominación electorera, o sencillamente lo asignan mediante la asignación de bolsas de comida o mediante, digamos, la determinación de, digamos, las relaciones mediante cual los trabajadores asisten o no asisten al trabajo. Y todas esas maniobras, digamos, pequeñas maniobras que instrumenta el gobierno mediante esta coalición mal llamada diálogo social, las llevan a cabo para manipular la relación laboral en función del beneficio que obtienen las y los empresarios y donde se llega al grado, se llega al punto de decir, por parte de la patronal privada, representada en Fede Cámara y representada en estos espacios por el señor Jorge Roy, bueno, que es improcedente un incremento salarial. Esto ha ido desmontando progresivamente, debilitando y desmontando progresivamente la fuerza de trabajo nacional y hoy en día un país que atraviesa una profunda crisis económica como resultado de las pésimas políticas públicas que adelanta el gobierno que lidera el señor Nicolás Maduro Moro, aspirante a la reelección nacional para completar un nuevo periodo en el ejercicio de la presidencia. Bueno, y conjuntamente con las llamadas medidas de sanción y de bloqueo que el imperialismo ejecuta sobre el país, bueno, constituyen, digamos, el ariete mediante el cual se pretende coaccionar y, digamos, reducir las luchas de la clase trabajadora por estos derechos. Es decir, en cada momento se ejecutan, y esto es lo que queremos, este mensaje, queremos llevarlo a la clase trabajadora para que la clase trabajadora identifique en diversos momentos de la coyuntura y el contexto político en que se desarrollan sus luchas, bueno, hay maniobras que esta concertación en el llamado diálogo social lleva a cabo para desvirtuar las luchas y las movilizaciones de las y los trabajadores. Es decir, se le asignan supuestos derechos sustitutivos de los derechos que realmente están establecidos en la Constitución y en las leyes, y después entonces, bueno, se le amenazan o se le contraen o se le coacciona, se le busca coaccionar para desmovilizarlos y desvincularlos de las luchas por estos derechos que son los que realmente están asociados al salario. La clase trabajadora debe estar alerta, no debe dejarse manipular por estas bastardas maniobras de la cúpula gubernamental y de sus nuevos aliados de la patronal privada y de los sindicaleros de la central de trabajadores, y debe movilizarse para luchar por el concepto salarial que verdaderamente está establecido en la ley, con base a que el mismo pueda realmente cubrir las demandas y las necesidades de la cesta básica, como lo establece el artículo 91 de nuestra Constitución Nacional, y demandar y exigir que ese concepto esté asociado al de las prestaciones y que se cumplan efectivamente las leyes que están establecidas, las normas que están establecidas para que regulan los fondos de ahorro de las y los trabajadores. Sin lucha no será posible realmente sostener estos derechos que hoy tienen un rango constitucional y legal. Nuestro llamado es a la organización, a la movilización y a la lucha por estos conceptos. En segundo lugar, el buro político ha querido el día de hoy, o ha decidido el día de hoy, referirnos al tema de la tragedia que se ha producido en la mina llamada La Buya Loca, una tragedia ambiental y humana que tiene lugar en el marco de una actividad ilegal, de gran envergadura que se realiza en torno a la minería aurífera, es decir, a la explotación del oro. Y hay que decirle al país, y el país lo sabe, nosotros lo que hacemos desde acá, desde el Partido Comunista de Venezuela en todo caso, es ratificarlo y denunciarlo reiteradamente. Se trata de una actividad ilegal y en cuyo seno, bueno, convergen o cohabitan mafias y actores del mundo civil, del mundo militar, del llamado pranato, bueno, que tienen el control de zonas que están bajo régimen de protección legal, por el carácter ambiental, por el reservorio natural que hay en esos territorios, la riqueza hidrográfica que existe en los mismos y que, bueno, dicho control que debe estar o está asignado al estamento militar de nuestro país, bueno, se tienen lugar en estos espacios, en estos territorios, actividades ilegales. Esto es lo primero que hay que llamar la atención, porque una actividad ilegal de esta naturaleza solo puede tener lugar si hay la relación contubernial, la relación asociada de actores políticos, civiles o militares de mucho peso, o económicos de mucho peso. Eso es lo que explica que en zonas profundas de la selva en el estado Bolívar o en el estado Amazonas, bueno, concurran activos y equipos de alta tecnología para poder llevar a cabo una actividad de depredación ambiental que afecta no solamente las cuencas hidrográficas, sino que afecta también los reservorios de flora y fauna y en consecuencia destruyen el medio ambiente, afectándolo de manera irreversible y, bueno, creando toda una situación infrahumana donde ocurren este tipo de situaciones. Se trata, repetimos, de situaciones dolorosas, pero donde también hay mafias de la gasolina, hay mafias que operan en el ámbito de la logística y el apoyo a estos grupos, hay mafias militares para poder permitir todo el tránsito de activos, equipos, personal, etc. Hay esclavitud de estas personas que trabajan, pongámosle la comilla, sí, hay una relación de trabajo, pero una relación de trabajo que está, digamos, normada por leyes, digamos, del pranato, donde ocurre todo tipo de violación a los derechos humanos y violación a las normas y a las leyes de nuestro país. Y bueno, donde tienen lugar este tipo de accidentes como consecuencia de actividades, insistimos, que tienen un carácter ilegal y que comprometen el futuro de nuestro país. Todas y todos sabemos que el sistema eléctrico nacional venezolano depende en una altísima medida de, bueno, la cuenca hidrográfica, las reservas, digamos, de los caudales de agua que tiene la cuenca hidrográfica en el estado de Bolívar. Si estas actividades continúan llevándose a cabo, continúan desarrollándose con el impacto ambiental que las mismas tienen al ambiente y a la cuenca hidrográfica, bueno, continuaremos, digamos, deteriorando el ya debilitado sistema eléctrico nacional, que como todas y todos los venezolanos vivimos, bueno, es inestable y en algunos estados hay incluso cortes de energía por más de 6, 8 y hasta más horas en el día. En ese sentido, nosotros llamamos la atención del pueblo venezolano en función de elevar esta denuncia y poder, puedan las instituciones a cargo tomar medidas para regularizar la actividad en estos espacios. En tercer lugar, nosotros queremos anunciar al país que el PSB ejercerá nuevas acciones legales para defender los derechos políticos que le asisten. El día de ayer circuló una nota de prensa en los medios de comunicación, según la cual el PSB es cosa juzgada o el caso del PSB es cosa juzgada. Como consecuencia de una reciente decisión, el Partido Comunista de Venezuela ha recurrido ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la revocatoria de la sentencia 1160 del 10 de agosto del 2023, en la cual se le entrega la personería jurídica de nuestra organización a un grupo de mercenarios, un grupo de personas que nada tiene que ver con el Partido Comunista de Venezuela. No son militantes del Partido Comunista de Venezuela, jamás lo han sido, la mayoría de ellos, y en consecuencia nada tienen que exigir de esta organización y no tienen cualidad para ejercer derechos sobre la misma. Pero ahora, sobre esta solicitud que ha hecho el PSB, hemos hecho desde el PSB, bueno, ahora entonces el Tribunal negando su propia jurisprudencia, negando las fuentes del derecho, bueno, toma una decisión donde dice que se trata de cosa juzgada. A nosotros nos parece que ambas decisiones, tanto la del error inexcusable de derecho que está contenido en la sentencia 1160 y ahora esta nueva acción o esta nueva decisión del Tribunal en la cual se afirma que es improcedente o improponible la solicitud que hemos hecho, negando entonces la jurisprudencia del propio Tribunal, bueno, se trata de dos situaciones realmente graves para el pueblo venezolano que reafirma el estado de indefensión legal y jurídica en la cual nos encontramos, bueno, frente a un estado de derecho cada vez más debilitado, cada vez más inexistente y cada vez más a favor de quienes ejercen y controlan el poder político en nuestro país. En cuarto lugar, nosotros queremos, como viene siendo ya un hecho recurrente en todas nuestras ruedas de prensa, referirnos nuevamente al caso de Palestina. Van 29.782 muertos como producto del genocidio que perpetra el estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. Se utiliza el bombardeo sistemático, se tiene a la franja de Gaza como un gueto en el cual no se permite el acceso de alimento, el acceso de agua, el acceso a, bueno, los bienes más elementales para la reproducción de la vida y de esta manera se continúa masacrando y exterminando al pueblo palestino. Los pueblos del mundo se levantarán contra el estado sionista de Israel, estamos seguros de eso. Los pueblos del mundo, los trabajadores del mundo rechazarán la acción genocida y asesina del estado sionista de Israel y el Partido Comunista de Venezuela compromete sus esfuerzos no solo en la denuncia, sino en la movilización en favor del pueblo palestino, en favor de su lucha y en la defensa de los derechos que le asisten como seres humanos que deben desarrollarse y vivir en paz en su tierra. Por último, a 51 años del asesinato a manos del gobierno coimperialista adeco de Rómulo Betancur, queremos rendir una vez más homenaje a nuestro camarada Eduardo Mirabal Machado, militante de la Juventud Comunista de Venezuela, estudiante del Liceo Catiense de José Gregorio Hernández y en el cual fue un día como hoy asesinado por la Digepol en las instalaciones del propio Liceo por las bandas criminales de la policía política, entonces dirigida por el tristemente célebre Atahualpa Montes. Estos son los temas que hemos querido el día de hoy traer a la declaración política de nuestro máximo organismo de dirección entre Comité Central y Comité Central, como lo es el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela. Buenos días.